A la cuesta en la vía, no tengo que tener un cepa con los 38.5 FM, el mundo de un mar, vamos a ver, saca, FM. En la región de la misión, adotar a todos con la luz de Cristo, que su luz cubra las naciones. Y al comienzo, alumbrando con Mantocha en la misión con misión, con los factores Frank Cruz y Francisco López. Vamos a sufrir a, presoneros de mentales de vida, caminaremos hasta el primer día, rescatando vidas para el Señor. Amado Dios y Padre Santo, estamos ante tu presencia, Señor, en esta noche gloriosa, Dios amado. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que una vez más nos brinda, de que podamos estar aquí en este lugar, Señor, Padre amado, que se constituye, Señor, en casa de Dios y puertas del cielo. Glorifícate, Padre amado, en esta noche de una manera especial, Señor. Señor, te presento a cada vida que en esta noche, por los diferentes medios, Señor, a través de la radio, Señor, o a través de la internet, Dios del cielo. Te pido, Padre, que tú te glorifiques. Mira la necesidad que hay en cada uno de ellos, Señor. Mira sus peticiones que tienen ante ti, Señor. Te pido que en esta noche, Padre amado, Señor, tú te glorifiques. Padre mío, que en esta noche tu palabra corra como río, Dios del cielo, y que hayan cielos abiertos, Padre, para que tu palabra, Dios, sea sembrada en los corazones de cada vida y produzca frutos para la gloria de tu nombre. Señor, mira aquellos, Dios del cielo, que han perdido la esperanza. Aquellos, Dios del cielo, que están pasando por momentos difíciles, Dios del cielo. Glorifícate, Padre. Glorifícate en esta noche, Dios del cielo. Oh, Padre mío, milagros y prodigios, Señor. Liberta, sana, restaura en esta noche, Dios del cielo. Levanta el caído, Dios mío. Glorifícate, Padre, para la gloria de tu nombre. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos, en esta noche tan especial. Una vez más con ustedes, el programa Alumbrando como Antorcha, la misión con visión, programa oficial de la Iglesia Cristiana Misionera de Sierra Bayamón, quien es pastoreada por nuestro nuevo pastor, Frank Cruz Pérez. Este es quien le habla en esta noche, es el hermano Francisco López, así que reciban un abrazo fraternal cada uno de ustedes en esta noche. Saludamos a la Iglesia Cristiana Misionera de Sierra Bayamón, a todos estos hermanos que son fieles oyentes de este programa. Reciban un caluroso abrazo cada uno de ustedes. Saludamos también al Concilio de la Iglesia Cristiana Misionera. Saludamos también a nuestro presidente, el pastor José Rodríguez. Saludamos a cada ministro, cada evangelista, cada misionero de este hermoso movimiento. Saludamos también a los hermanos de la Casa de Ismael, que siempre están en la sintonía y nos escuchan. Y también saludamos a cada uno de los confinados, aquellos que en esta noche tienen la oportunidad de que puedan estar escuchando el mensaje en esta noche. Así que reciban un saludo de parte de nuestro Señor, cada uno de ustedes. En esta noche también saludamos a nuestro hermano Orlando Medina, que está aquí en los controles como siempre, quien sacra, que es cierto, una labor de excelencia. Saludamos también a mi amada esposa Yolanda Cruz, quien está en los teléfonos en esta noche, esperando la llamada de cada uno de ustedes, el cual le damos el número 787-798-8850, 788-798-8851-946-8850. Ese es el teléfono de la bendición para usted en esta noche. Así que en esta noche le pedimos encarecidamente que nos llame, sea breve y preciso. O sea, que déle llame, le da la petición a nuestra hermana Yolanda, que ya está solita en los teléfonos, para que de esta manera, al ser breve, pues ella tiene la oportunidad de poder atender a las más hermanos, que están ejerciendo, haciendo la llamada también para dejar sus peticiones. Y aquellos que están llamando, sin cuenta en el teléfono ocupado, no desista, no se rinda, sino que persevere. Y para que usted pueda también, pues dejar su petición, el cual estaremos orando al final de este programa, estaremos orando por cada una de las peticiones, y cada una de esas peticiones no se quedan aquí, ni se quedan en el vacío. Estas peticiones llegan al núcleo de nuestra iglesia, donde allá, pues, la iglesia se une, para interceder y orar al Dios Todopoderoso por cada una de esas peticiones. También le pedimos que puede ayudar a que alguien pueda escuchar el mensaje en esta noche. Así que extiéndole una invitación a su vecino, a su hermano, a su amigo, a todas aquellas personas que usted sabe que están pasando por momentos de crisis, por momentos difíciles en esta vida, y ¿quién no está pasando por momentos de crisis en esta vida? ¿Quién no está pasando por momentos difíciles? Así que todos necesitamos que Dios nos hable. Todos necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Así que en esta noche, sea usted partícipe, ¿verdad?, de esta bendición y colabore con la obra de Cristo. Cuando usted le tiene una invitación a otro, usted se está convirtiendo en un colaborador de la obra de Cristo para que el mensaje, pues, llegue a más personas, llegue a más vidas. Y Dios siempre hay, Dios siempre se glorifica, ¿sabe? Las palabras no caen en el vacío. Las palabras de Dios, la palabra de Dios no se desvanece como si nada pasara, no. La palabra de Dios produce fruto. Y la palabra de Dios liberta, sana y restaura. Así que en esta noche, usted, en esa fe, llame a alguien que usted sepa que necesita de Cristo. Llame a alguien que usted sepa que tiene problemas en el matrimonio. Que usted sepa que está enfermo, postrado en cama. Que necesita que Dios le hable. Llámelo y que pueda escuchar el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Así que en esta noche, sin más preámbulos, dejo a mi amado Pastor Francisco Pérez con ustedes. Bendito sea el Señor. Gloria a mis amados hermanos y amigos. Amén. Que nos sintonizan en la noche de hoy, una vez más con ustedes. En este subprograma, alumbrando como antorcha en la misión con visión, órgano oficial de la Iglesia Cristiana Misionera en Sierra Bayamón. Saludos y respeto a cada uno de los hermanos que, noche tras noche, escuchan este programa en diferentes partes de nuestro país. Y también en diferentes partes del mundo, ¿verdad? A través de los Facebook Live y las transmisiones por internet. Que Dios bendiga a toda esa gente que nos está escuchando y nos está viendo. Esperamos, ¿verdad? Que una vez más, en la noche de hoy, este programa sea de mucha bendición para ustedes. Y que puedan alcanzar lo que están pidiendo al Señor. Estamos viviendo momentos de crisis, de crisis de familia, de crisis económica. Hay cuantas cosas pasando a la misma vez en el mundo. Sin embargo, la Iglesia seguimos proclamando un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de amor, la misericordia de Dios y el propósito de Dios que se ha de cumplir en la vida de los hombres aquí en la tierra, sin duda alguna. Porque el plan de Dios es perfecto. Lo que cambia es el hombre, ¿verdad? Y las actitudes de los hombres, pero el plan de Dios es perfecto. Quiero en esta noche recordarte que nos puedes llamar al 798-8850, 798-8851 y al 946-8850. Son los números a llamar en cualquier lugar de la isla que te encuentres, en tu casa, en tu oficina. Si estás en tu automóvil, te puedes detener. Gloria al Señor. Vete a un orillista donde no haya ningún problema y llámanos, déjanos tu petición. Estaremos orando por ti. Como bien dijera nuestro hermano Francisco, estas peticiones, ¿verdad? No solamente oramos esta noche, sino que hay un compromiso que tiene la Iglesia Cristiana Misionera de orar por cada uno de ustedes. Hemos escuchado muchos testimonios, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho y queremos, ¿verdad? Seguir escuchando poderosos testimonios de lo que el Señor seguirá haciendo. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar al grupo de los jóvenes, ¿verdad? Que en el día de ayer se reunieron para tener media vigilia. Nos gozamos muchísimo allí en esa media vigilia. Y sin duda alguna, ¿verdad? Estas son las cosas que el Señor está demandando de su pueblo. Que volvamos a todas estas cosas que han sido la base y lo que le dio forma a la Iglesia podemos decir en Puerto Rico. Así que a nuestros hermanos jóvenes que estuvieron allí, ese grupo como de 45 jóvenes, ¿verdad? Que estuvieron allí con nosotros orando, clamando, recibiendo la palabra del Señor. Y el así dice Jehová que sin duda alguna es lo más maravilloso, ¿verdad? que uno puede recibir. Quiero aprovechar también para recordarle a la Iglesia que mañana domingo, mañana domingo tenemos la gran actividad del gran jubilero donde vamos a estar recolectando todas las cajitas, ¿verdad? Para el Ministerio de San Martín Spurs sobre el proyecto Operación Niños en la Navidad. Ya lo hemos hecho y en otras ocasiones y ha sido una experiencia maravillosa donde hermanos, ¿verdad? Traen ya, ya muchas de ellas ya han llegado estas cajitas pero mañana es el día oficial y queremos felicitar a usted hermano Lourdes y a su equipo de trabajo, ¿verdad? Que ha estado ahí arduamente trabajando para que esta actividad sea un éxito y que podamos impactar muchos niños a nivel del mundo, ¿verdad? Ya que este Ministerio se mueve a nivel mundial y el año pasado las cajitas pudieron llegar en su mayoría a África no sabemos hasta dónde lleguen las que vamos a enviar ahora gloria al Señor pero lo importante es que podamos impactar un niño un niño y que ese niño no solamente reciba esos regalitos sino que reciba la palabra de Dios la administración de tal manera, ¿verdad? que pueda tener a Cristo alcanzar el mejor regalo que un hombre una mujer puede tenerlo un niño y es tener a Cristo en su corazón así que les recuerdo a los hermanos mañana no se no se quede nadie no se pierda esta actividad gloria al Señor donde vamos a tener este gran jubileo esta fiesta esta bendición vamos a adorar a Dios vamos a tener palabra de Dios por supuesto como siempre pero dentro del culto pues va a ir en el carácter misionero ya que esta esto es una obra misionera para alcanzar niños bendito sea el Señor así que si algún amigo hermano que nos está escuchando desea unirse al proyecto pues todavía es bienvenido todavía tiene tiempo mañana es el día que lo vamos a a tener la recolección final pero luego vamos a tener el día donde vamos a ir a llevarla al lugar que se ha señalado donde se estarán enviando a los diferentes países gloria al nombre del Señor recuerda que nos puede llamar 798-8850 798-8851 946-8850 esos son los números para llamarnos para que puedas recibir la oración hay esperanza en Cristo tú que me estás escuchando que no conoces al Señor esta es una noche maravillosa para tú entregarle tu corazón al Señor esta es una noche maravillosa para tú poner tu vida en las manos de Cristo si has probado todo como dice un coro que nosotros cantamos por años y te han fallado todas las cosas que has probado pues prueba a Cristo prueba a Cristo porque sin duda alguna no te vas a arrepentir al contrario vas a si de algo te vas a arrepentir es de no haberlo conocido antes eso te lo garantizo gloria al Señor de no haberlo conocido antes no obstante en la medida que tu vida es puesta en las manos del Señor cosas grandes suceden a tu favor y a favor de los tuyos creen en el Señor Jesucristo se le dijo a aquel hombre carcelero y serás salvo tú y tu casa así que la bendición que Dios tuvo a aceptar a Cristo no solamente es para ti sino que la bendición se amplía también a favor de los tuyos 798-8850 798-8851-9468-8850 gloria al Señor agradecemos a nuestro hermano Orlando Medina que siempre está ahí en los controles para facilitarnos el trabajo aquí en la noche de hoy gloria al Señor a nuestro hermano Francisco amén y a nuestra hermana Yolanda que está ahí en los teléfonos gloria a Dios y queremos saludar a nuestro hermano muy sencillito y Kelvin que están aquí todos los sábados también con nosotros un sábado ellos y también la audiencia ya los conoce y disfrutan de la palabra que también ellos traen por parte de la Iglesia Cristiana Misionera en la noche de hoy nos acompaña nuestro presidente de nuestro movimiento el pastor José Rodríguez gloria al Señor de un honor que nos acompaña una vez más en esta cabina de transmisión y queremos que él traiga la palabra del Señor para el pueblo así que te invitamos comparte como Dios nuestro hermano Francisco comparte con tu familia con tus amistades el propósito como he dicho siempre nuestro es evangelizar gloria al Señor nuestro propósito de transmitir y de ir a través de las redes no es otro que no sea llevar la palabra del Señor si otros lo hacen con otro propósito ese no es el nuestro el nuestro es llevar la palabra de Dios que muchas vidas sean alcanzadas así compártelo con tu familia con tus amistades para que reciban el mensaje que Dios tiene esta noche para ustedes así que dejo en esta hora nuestro presidente nuestro hermano José Joder Amén Dios bendiga pastor Amén agradecido de la invitación que nos hacen de la iglesia cristiana misionera de Bayamón el pastor Fran Cruz nuestro saludo nuestro respeto para la iglesia al pastor Francisco que nos extendió esta invitación para compartir buenas nuevas de salvación desde aquí desde este altar radial nuestro saludo de parte del movimiento de iglesia cristiana misionera en nombre de la junta de nuestro movimiento le damos un afectuoso saludo a todos los hermanos que nos puedan escuchar cada pastor ministro le enviamos un saludo agradezco a Dios esta oportunidad saludo también a como bien los hermanos mencionados nuestro hermano Orlando que siempre está a verdad en disposición de servicio para la iglesia a la hermana Yolanda y a todos los hermanos que nos escuchan hoy queremos compartir una palabra del Señor que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartirlo con cada uno de los que hoy nos escuchan te invitamos a que compartas esta palabra yo sé que va a ser de mucha bendición como lo ha sido para cada uno de nosotros propósito de esta palabra que usted salga fortalecido en el día de hoy usted pueda tener un encuentro con el Señor si no lo ha tenido y usted pueda confiar plenamente en la bondad de Dios sobre su vida así que esa palabra que yo voy a compartir está en Primera de Samuel capítulo número 25 con la ayuda de los pastores vamos a dialogar sobre esta escritura en el verso 14 en adelante la palabra dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén pero uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de Naval diciendo y aquí David envió mensajeros al desierto del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nosotros ni nos faltó nada en todo el tiempo en que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo muros fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas ahora pues reflexiona y ve lo que hace hacer porque el alma porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle entonces Abigail tomó luego doscientos panes dos cueros de vino cinco ovejas guisadas cinco medidas de grano tostado cinco racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos y lo cortó todo y lo cargó todo en asnos y dijo a su criado y delante de mí y yo os seguiré luego y nada declaró a su marido nábal y tomando un asno descendió por una parte secreta del monte y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro como hemos orado previamente por esta palabra quiero entrar con el tema hoy voy a reflexionar sobre esta porción bíblica bajo el tema reflexiona y mira a ver lo que vas a hacer ese es el verso número diecisiete que acabamos de leer la decisión de esta mujer ante una amenaza real en su vida nos deja nos deja mucho que decir y mucho que imitar esta mujer vivía en un hogar en donde la vida establece que su esposo era un hombre perverso era un hombre de malo corazón y entonces el rey David era un hombre de autoridad un hombre guerrero mandó a pedir una ayuda y el cual le fue negada y David procuró hacer mal a esta a esta familia por la negación de aquel hombre entendiendo que había sido injusto lo que el hombre había hecho no obstante en esta decisión de esta mujer de este hombre sobre esta casa había uno de los criados que estaba escuchando la amenaza real que iba a venir sobre la vida de esta familia y se le acerca aquella mujer como una voz de trompeta de alerta y le dice aquella mujer que reflexione sobre lo que va a hacer porque ciertamente el mal estaba ya establecido que sucediera simplemente era cuestión de horas era cuestión de menos de un día en el cual toda la familia y toda la casa iban a experimentar un mal que ya estaba determinado entonces la palabra que este hombre habla y le dice a aquella mujer son las que hoy yo quiero meditar sobre en esta noche para que nosotros podamos recalcar sobre cada uno de los que nos puedan estar escuchando porque como una voz de alerta ante una amenaza de donde lo que se iba a respirar era muerte y lo que se iba a respirar era un proceso difícil este hombre le dio unas palabras como voz de alerta como voz de trompeta aquella mujer y le dijo reflexiona y mira a ver lo que vas a hacer hay un problema serio hay una situación de amenaza seria hay una una crisis que se va a vecinar y es necesario que tú hagas dos cosas número uno que reflexiones que reflexiones para que puedas entender qué cosas has de hacer en otras palabras este hombre le está diciendo hay un momento dado en la en los problemas que uno debe hacer un alto y saber que hay amenazas que son serias que hay problemas que son serios que hay situaciones y que hay noticias que son serias y que a veces nos dejan podemos decir como en el aire hay noticias malas hay cosas que vienen como amenazas que amenazan nuestra muerte que amenazan nuestra vida quizás con la muerte por una por una enfermedad por un asunto familiar situaciones que podemos decir situaciones serias que es necesario que usted y yo por un momento dado cuando hay situaciones serias de esta manera nos paremos un momento dado y reflexionemos sobre nuestra vida reflexionemos qué estamos haciendo reflexionemos qué vamos a hacer porque de algo estoy seguro es que en medio de toda noticia y en medio de toda situación que aunque se esté respirando muerte si algo quiere Dios de nosotros es que tomemos acción y esa acción debe ser dirigida bajo una reflexión bajo un temor de Dios bajo una bajo una una petición a Dios de pedirle a Dios sabiduría para que el Señor nos dirija en todos los pasos que vamos a hacer ante una noticia y una amenaza que puede ser que sea un asunto serio y eminente gloria al nombre del Señor así que como era un asunto de eminencia como voz de trompeta que el hombre le está diciendo es tiempo de que reflexionemos y yo creo amado que esa voz de trompeta hoy Dios usa la iglesia cristiana misionera de Sierra a través de tus altavoces y te está diciendo entre cualquier amenaza y cualquier eminencia de amenaza de condición de diagnóstico médico gloria al Señor hoy el Señor nos usa a nosotros como voz de trompeta y te dice pues reflexiona y mira a ver lo que vas a hacer porque Dios espera que en tu reflexión tú puedas entender que mientras hay vida hay esperanza porque Dios espera que en tu reflexión tú puedas entender que mientras hay vida Dios puede hacer algo y Dios no espera que tú te mantengas detenido Dios espera que tú tomes acción por lo tanto hay momentos en nuestra vida que si hay algo que debemos hacer es detenernos es reflexionar es pensar en la situación porque hay noticias que son seriamados y cada ser humano tiene cosas que que por ejemplo algún diagnóstico médico puede ser que algo una noticia te pueda poner en el aire pero en ese en ese momento dado también viene una voz de alerta de parte del Señor y viene una voz en donde Dios quiere llamar tu atención y quiere que tú entiendas que mientras hay vida y esperanza y que nosotros no podemos detenernos ante las situaciones y ante las amenazas eminentes que puedan estar viniendo la amenaza sobre esta familia era eminente no era un asunto no era un asunto liviano era un asunto de esperar cuestión de horas y esta mujer tenía que reflexionar entonces la mujer en los próximos pasos vamos a ver lo que has de hacer porque definitivamente hay decisiones que hay que tomar hay cosas que hay que moverse y la Biblia establece que esta mujer hizo dos cosas muy importantes ella tomó el alimento que era lo que el rey estaba pidiendo ella tomó lo que ella entendía porque en aquel tiempo se necesitaba o se acostumbraba ir a donde el rey con algún presente no se iba a donde el rey con las manos vacías era una manera de honrar y respetar o reverenciar la presencia del rey por lo tanto ella carga los asnos ella carga lo que está en su casa no le dice nada a su marido gloria al señor como mujer entendida que su marido no lo iba a entender en ese momento dado y ella entonces hace lo que el rey estaba pidiendo ella carga todos los asnos con la comida y luego de eso amado hermano le dice aquel hombre le dice a su criado ve delante que yo voy entonces luego detrás de ti y amado ese ve delante es un asunto espiritual porque porque la biblia establece que esta mujer enviando a aquel hombre alante enviando a encontrar al rey aquel siervo entonces ella tomó una decisión que yo creo que también nosotros la debemos tomar ella tomó la decisión de ir a donde el rey pero no ir por el camino donde todo el mundo acostumbraba llegar y moverse la biblia establece que ella fue por un camino secreto que solamente ella podía conocer cuando uno quiere algo de parte de Dios cuando uno quiere pedirle a Dios y que Dios haga una obra nosotros no podemos tomar las mismas decisiones que toman los demás nosotros tenemos que tomar decisiones que marquen la diferencia porque la vida del cristiano la vida de fe la vida nuestra amados hermanos es una invitación a que usted y yo andemos en un camino de fe y ese camino quizá no todo el mundo lo corre no todo el mundo lo lleva pero hay una invitación especial con la acción de esta mujer ella fue por un camino que nadie pudo conocer ella fue por un camino secreto y cayó frente frente a donde venía el rey aquel que podía cambiar la decisión de su juicio gloria al señor hoy tu rey ha cambiado y mi rey ha cambiado hoy nuestro rey se llama Jesucristo aquel que puede cambiar las circunstancias negativas por una bendición aquel que puede cambiar el diagnóstico negativo gloria al señor por una bendición y un testimonio detrás de todas estas cosas por eso hermano es necesario que de igual manera nosotros dirigidos por el espíritu tomemos caminos correctos que nos lleven a cambiar las decisiones negativas o cambiar una orden que pueda estar establecida gloria al señor que aparentemente es eminente lo que vamos a enfrentar pero en medio de esa eminencia todavía Dios puede cambiar y Dios puede transformar las cosas en medio de esa decisión en donde nosotros podemos ver que a veces nos aceptamos a unas realidades déjenme decirle que Dios es un Dios que puede cambiar la realidad yo escuché de un gran hombre de Dios decir que la fe no niega la realidad pero que la puede transformar por lo tanto nosotros creemos amado hermano que aunque hay cosas y amenazas que son reales que hay a veces diagnósticos que son reales que hay problemas familiares que son reales le servimos a un Dios que puede cambiar y transformar la atmósfera y transformar aquello que parece que va a ser de muerte y traer vida detrás de todas estas cosas Dios puede cambiar el propósito Dios puede cambiar las circunstancias simplemente y por el camino correcto que siempre será el camino de la fe alabándose al Señor y aquella mujer pastor Frank gloria al Señor aquella mujer estaba enfrentando lo que podía ser una crisis familiar pero ella no cruzó los brazos la Biblia establece que ella se puso de pie reflexionó hizo un alto en su vida y me imagino que en ese alto y en ese pensar ella habrá meditado la forma en cómo iba a enfrentarse y a quién iba a enfrentarse ante esta amenaza que era algo real ella iba a enfrentarse a un hombre que no iba a jugar iba ante el rey por lo tanto ella en esa reflexión entiendo que pudo haber meditado yo necesito ir pero yo necesito ir a través de otras cosas yo no necesito otro mecanismo yo necesito ir frente a frente a donde aquel que puede cambiar la decisión de lo que mañana se puede respirar y se puede respirar la muerte por lo tanto te invito a que en esta noche como bien haya puesto el tema usted pueda reflexionar usted pueda meditar y mira a ver lo que vas a hacer qué vas a hacer en medio de tu crisis que estás viviendo qué vas a hacer en medio del problema qué vas a hacer en medio de la circunstancia que estás viviendo posiblemente necesitas empezar con el primer paso es reflexionar te preparó Dios para eso estarás tú estarás tú gloria al Señor en conformismo que harás Dios lo que hoy quizás has asumido como algo como ya algo permanente gloria al Señor o reflexionarás y te pondrás de pie y mirar lo que vas a hacer gloria al Señor hoy te invito a que reflexiones yo creo fielmente que la palabra de aquel hombre que de aquel siervo pastor Frank que aquel siervo le llevó esta palabra a aquella mujer yo creo que él sabía que esto era una mujer que necesitaba simplemente una voz de alerta porque él sabía que esta mujer se iba a mover en fe por lo tanto hoy yo creo que si el Señor nos ha escogido a nosotros para que nosotros llevemos este mensaje a través de esta palabra es porque Dios sabe que detrás de esta emisora aquellos que escuchan hay gente que tiene que necesita ser movidos a la fe necesita ser movidos a la acción necesitan reflexionar y necesitan mirar a ver lo que anda a hacer gloria al Señor pastor Frank gloria al Señor gloria al nombre del Señor ciertamente en la noche de hoy hay un mensaje de parte de Dios hay una podemos decir también una voz de alerta porque este a través de este programa ¿verdad? pues y la palabra que se trae el propósito es que tú puedas analizar y que tú entiendas que Dios te está también llamando hay tres cosas bien importantes que nuestro hermano presidente ha mencionado en esta noche una es la reflexión y la reflexión es un acto interno la reflexión es un acto que se realiza basado a través de primeramente de lo que Dios te está hablando en este caso en particular y es un análisis que se hace internamente por lo tanto uno evalúa o se revalúa dentro del marco de las acciones que uno pueda estar tomando o haciendo en el camino que uno pueda estar caminando en la dirección en el rumbo que tú puedas estar que tú estés yendo y en la noche de hoy el Señor te está diciendo reflexiona y mira a ver lo que tú vas a hacer dentro de eso quizás hay cosas como por ejemplo decisiones que tomar o decisiones que pueden ser negativas a tu vida o decisiones que pueden ser negativas a tu familia a tu entorno es decir hay decisiones que un hombre puede tomar que afectan todo el entorno de familia entiendas esposa e hijo esta noche es una noche para tú reflexionar qué tú vas a hacer por ejemplo si el enemigo de las almas te está diciendo abandona a tu esposa abandona a tus hijos pues tú tienes que reflexionar sobre eso y entender que el enemigo de las almas lo que quiere es la destrucción y como decía nuestro presidente crear crisis en la familia es una de las cosas que estamos viendo todos los días que suceden cosas que horrendas que pasan como el maltrato que se está dando así que en esta noche el señor te está diciendo reflexiona qué tú vas a hacer mira a ver porque inclusive hay consecuencias hay actos y hay decisiones que se toman que acarrean consecuencias terribles a la vida del hombre así que tienes que reflexionar el señor te está diciendo reflexiona qué tú vas a hacer y lo otro que el señor te está diciendo es que dentro de tu decisión que cuál es tu decisión mira a ver cuál es tu decisión y sobre todo el consejo del señor el consejo pastoral en esta noche es que tu decisión sea humillarte delante de la presencia de Dios todo acto de humillación después de la reflexión que es ese acto interno todo acto de reflexión alabado sea el señor lleva entonces a que la decisión sea basada gloria a Dios en una decisión sabia entendida gloria al señor así que una buena noche para examinar nuestro camino examinemos como dice un himno nuestro camino y volvamos a Jehová el llamado de esta noche del señor es vuélvete al rey al señor 798 88 50 798 88 851 946 88 850 hay noticias que traen crisis hay noticias que traen crisis hay noticias que traen desesperación hay noticias que traen confusión por eso es necesario reflexionar entonces señor en esta noche nos llama nos mueve nos sacude el árbol para que no nos dejemos llevar por las corrientes de la situación no caigamos en la confusión porque cuando caemos en confusión no sabemos cómo vamos a reaccionar esta mujer se tomó su tiempo le dijo este siervo le dijo le dijo a ella le dio la noticia porque había malas noticias había sentencias había una sentencia ya dictada eminente final y firme ya venían de camino pero él le dijo reflexiona y cuando le llaman eso le está diciendo le está dando la oportunidad de que ella pueda canalizar cuáles son las ideas qué es lo que ella tiene que hacer pero si hay algo que nosotros podemos hacer es no quedarnos quietos no quedarnos paralizados ante la situación no quedarnos paralizados ante la noticia que podamos entender que no es que no es aventadora una noticia de muerte como decía nuestro hermano nuestro pastor José Rodríguez tiene una sentencia ya dictada así qué vas a hacer qué es lo que has de hacer y esta mujer sabiamente sabía que que estos hombres que venían que acompañaban a David al Rey David pues tenían unas necesidades de alimento y ella sabiamente se envolvió en el proyecto rápidamente no le dio largas al asunto muchas veces nosotros estamos recibimos noticias que no son buenas pero le damos los asuntos como que los alargamos no no reflexionamos sobre eso y tomamos acción y en esta noche el Señor nos está hablando bien claro para que la situación que estás atravesando en tu casa o la situación que tú estás enfrentando es momento para que saques un momento y te apartes y para que no caigas en confusión y reflexiones que vas a hacer que 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 debo desarrollar que debo en que hacia donde debo de moverme buscar obviamente buscar la dirección de Dios y esta es una noche maravillosa que 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 lo que vas a hacer en esta noche es agarrar tu teléfono y llamar al 798 88 850 798 8851 y arreglar tus asuntos con Dios y arreglar tus asuntos con Dios y permitir que Dios entre a tu vida y tome control de la situación que estás atravesando la dirección de de Dios es tan importante en medio de la reflexión la decisión de esta mujer yo la veo como una decisión en el espíritu porque yo solamente he encontrado tres tres personas que han que le han dicho en la biblia a alguien vayan y yo voy después número uno el señor jesucristo le dijo a los discípulos vayan vayan adelante y después fue caminando por las aguas una un mandato en el espíritu la próxima fue elías cuando le dijo al siervo ve y dile acá que va a llover y que vaya y se adelante y él tomó un camino por el espíritu y llegó primero que acá por el espíritu esta mujer tomó un camino diferente tres personas que han tomado diferentes caminos dirigidos por el espíritu por lo tanto toda reflexión que usted tenga es importante que sea dirigida por Dios es importante que usted reflexione y entienda que es necesario detenerse es necesario meditar es necesario pensar es necesario que seas dirigido por el señor una reflexión a tiempo el detenerte a tiempo y ser dirigido por el espíritu con una consejería de hombres de Dios de tu pastor de la iglesia una consejería que venga de alguien que tenga temor de Dios puede hacer evitar crisis mayores en familia puede hacer evitar que entres en asuntos depresivos por malas decisiones que se toman a la ligera puede hacer que evites hacerle daño a alguien porque hay personas que a veces tienen que reflexionar sobre lo que el enemigo está poniendo en su mente y lo que está poniendo en su vida para hacer contra otros en un tiempo donde estamos viviendo tanta violencia y tanto aire cargado en donde la gente necesita reflexionar y entender que nosotros Dios nos llamó al amor de Dios a la paz de Dios y esa reflexión diaria va a hacer que ustedes seamos mejores creyentes cada día y que caminemos bajo la dirección de Dios entendiendo que Dios tiene un plan que vienen muchas cosas a nuestra mente pero en la reflexión yo tengo que llevarlo sujeto a lo que es la palabra la escritura la palabra del Señor amado hermano me va a dirigir a un buen camino al camino recto por lo tanto te invitamos en esta noche a que como el tema tú reflexiones en esta noche y mira a ver lo que vas a hacer una de las reflexiones que más debe tomar el ser humano estás caminando con Dios estás caminando en tu caminar está Dios en el asunto está Dios está siendo honrado con toda tu vida con todo lo que hace esa reflexión debes tomarla reflexionar sobre cómo está tu camino con el Señor hay un momento dado que hay que entender que posiblemente nos hayamos separados del Señor pero hay momentos de reflexionar y el Señor hoy te dice reflexiona y mira a ver lo que vas a hacer toma acción no es solamente un llamado esto es un mensaje a la conciencia un mensaje a que reflexione como bien dijo el pastor la reflexión es un asunto interno pero es tan bíblico amado hermano como aquel hijo pródigo que reflexionó en un momento dado dijo yo estoy mal yo estoy yo no estoy en el yo estoy en un sitio en donde no debo estar yo necesito volver a la casa de mi padre la casa de mi padre reflexionar amado hermano nos lleva a nosotros a ponernos como dice el apóstol Pablo gloria al Señor en Corintios que es como mirarnos en un espejo gloria al Señor en un espejo usted no mira a nadie usted se mira a usted mismo no es tiempo no es momento de irse a mirar otra cosa es mirarse en la palabra como nosotros como Dios nos ve por lo tanto esta mujer tomó una decisión y la decisión que esta mujer tomó fue una decisión muy acertada fue una decisión que cambió el diagnóstico de muerte escuche bien cambió el diagnóstico de muerte en un diagnóstico de bendición porque David se arrepintió el rey se arrepintió del mal que le había dicho que iba a suceder y como dije al principio nuestro rey también Dios tiene misericordia hay males que hay males que vienen a nuestra vida por consecuencias de otros como le estaba pasando a esta mujer las consecuencias de otros estaban redundando a un daño para ella ella no tenía culpa la decisión de otros pues Dios puede cambiar las malas decisiones de otros que te afectan a ti si tú reflexionas si mira a ver lo que vas a hacer si te presentas ante Dios y hace como esta mujer que cuando se fue por alguien el camino cayó frente a frente a donde estaba el rey y hoy nosotros queremos con este mensaje que usted caiga frente a frente al rey del rey y señores y que reflexiones y que le puedas decir señor hoy yo quiero reflexionar hoy yo quiero cambiar el diagnóstico el diagnóstico de muerte que tú lo cambies un diagnóstico de vida amados aquellos que están enfermos personas que que a veces tienen procesos también de enfermedad que los diagnósticos son de muerte hay muchos testimonios en donde mucha gente ha reflexionado y en esa reflexión han puesto su esperanza en las manos del señor y hoy tienen vida y el diagnóstico de muerte gloria al señor ha cogido una pausa porque Dios ha puesto un diagnóstico de vida por lo tanto reflexionen esta noche y mira a ver lo que vas a hacer alabado sea el señor 798-8850 798-8851 946-8850 son los números de teléfono a llamarnos en la noche de hoy para la oración recuerda que el señor te está llamando está tocando tu puesta y en esta noche la invitación del espíritu santo a tu vida es aleluya reflexiona y mira a ver lo que vas a hacer y nos ha dicho el señor y te ha dicho el señor en esta noche que la reflexión tiene que ser en el espíritu y pensaba a través de esa expresión que la que como tiene que ser algo espiritual esa reflexión es profunda es interna no puede estar basada en la decisión de otro porque a veces la gente confía en lo que otro va a decidir pero es el momento la decisión tuya es la tuya no es la de otro no es la de hay un hay un hay un coro que nosotros cantamos los evangélicos cantamos que dice si mi hermano no va que me impide a mi si mi padre no va que me impide a mi si mi hijo no va que me impide a mi empieza camino voy a canadán dice el coro verdad es decir esto es una decisión que te compete a ti a ti Dios te está llamando a ti directamente la reflexión es contigo por lo tanto no puedes evadir no puedes evadir la responsabilidad espiritual que Dios está señalándote en la noche de hoy así que llámanos 798-8850 798-8851 946-8850 y otra de las cosas también es la importancia que a donde vamos a ir porque a veces la gente quiere reflexionar buscando utilizando otros caminos que no son los correctos y van a otros lugares que no son los correctos y entonces son engañados por el mismo satán así que no tienes que ir a un lugar que no es el correcto ni tampoco tienes que ir al lugar donde sencillamente lo que te van es adornar la píldora como dicen por ahí recibe la palabra como Dios te la está dando gloria al Señor el así dice es de esta manera Dios te está llamando Dios quiere que tú reflexiones porque la misericordia de Dios se ha de manifestar sobre tu vida en la noche de hoy gloria al Señor y pensaba que en estos días estaba en la iglesia el martes pasado hablando sobre el tema de los que se sientan en sillas descalnecedores ¿verdad Francisco? estaba hablando en la iglesia sobre el Salmo 1 acerca de de la bendición ¿verdad? del que no se ha sentado en sillas descalnecedores pero me fui bajo la línea de aquellos que toman decisiones que no son las mejores ¿verdad? y le favorecen a otros y afectan el mejor sentido de confraternidad el mejor sentido de hermandad de la familia de un pueblo de un país de una nación y lo estamos viendo a nivel del mundo gloria al Señor para siempre por lo tanto esa reflexión y ese llamado tiene que ser hermano aceptarte y ubicarte dentro de la responsabilidad que Dios ha depositado sobre tu vida tú que eres esposa o esposo hijo porque también los hijos tienen que reflexionar también los hijos tienen que reflexionar también la familia si la decisión alabado sea el Señor o el veredicto no ha sido tan ha sido negativo pues en esta noche el Señor quiere puede cambiar ese veredicto sobre tu vida así que puede ser inclusive confinado me estás escuchando porque hay confinado cuando nos escuchan gloria al Señor que la noticia no haya sido mejor en el tribunal pues reflexiona cambia y mira a ver lo que vas a hacer y sobre eso Dios actual sobre tu decisión Dios actual gloria al Señor y hay personas que necesitan como dice el pastor tanto confinados como hermanos que nos escuchan que también están en la libre comunidad hay momentos que la reflexión nos debe nos debe hacer un alto serio ¿verdad? y luego de eso el cambio y la transformación las cosas cuando se reflexionan tienen un buen final cuando alguien se para firme y uno va a la fuente de la sabiduría que es Dios ante tanta vivimos en un tiempo en donde hay mucha desinformación de lo que tiene que ver con decisiones sabias porque cuando usted busca a los consejeros de familia quizás hoy día no son los que no van muy dirigidos a lo que a la fuente de la sabiduría que es el Señor siempre ve esa fuente de sabiduría y esa fuente de sabiduría hubo un hombre que entendió y fue claro y dijo hay cosas que no puedo entender y no sé cómo hacerlas y se atrevió a pedirle sabiduría al Señor a Dios le agradó su petición de tal manera que Dios le dio más de lo que había pedido porque fue a la fuente de la sabiduría para tomar decisiones que fueran concretas se convirtió en un consejero a través del libro de Proverbio a través del libro de Ecclesiastel estoy hablando de Salomón un hombre sabio que superó la sabiduría de todo el mundo porque se atrevió ir a la fuente de sabiduría reflexionar que necesitaba Salomón yo necesito sabiduría usted necesita reflexionar y posiblemente cada caso es individual y cada situación es individual es una reflexión en donde le pidas a Dios lo que necesitas y ahí está la fuente Cristo siempre será la fuente de toda sabiduría y de toda dirección correcta y toda dirección correcta lleva un final en donde podemos ver cumplir el plan y el propósito de Dios y la Biblia establece que la bendición de Dios es la que enriquece y que no añade tristeza con ella es importante porque Abigail terminó siendo esposa de David una decisión sabia en un momento dado que trabajó estoy hablando amado de asuntos de Abigail porque Abigail fue una mujer que está aquí en la escritura por alguna razón está aquí la palabra para que usted y yo podamos entender lo que es tomar una decisión sabia así que en esa misma sabiduría le pedimos a Dios que usted se pueda mover en esa misma sabiduría le pedimos a Dios que usted pueda reflexionar en esta hora cuál es tu condición no es lo que puedas decirle delante de los hombres hay gente que piensa y se siente muy bien diciendo a los hombres falsedades y cosas hay gente que vive una vida de filtros de filtros y de enchapes que no le competen hasta que no te pares en la brecha hasta que no reflexiones hasta que no mire lo que has de hacer no podrás tener un encuentro real no podrás hacer una transformación real y no podrás sentir la paz que Dios le brinda a todos aquellos que reflexionen conforme a la sabiduría del Señor por lo tanto hoy te invitamos a que reflexiones hoy te invitamos a que haga como esta mujer ante la amenaza ante la crisis que estás viviendo haz un alto reflexiona número uno lleva la ofrenda que es tu corazón ante los pies de Cristo aquella mujer corrió una ofrenda y la llevó ante el Rey y hoy nuestro Rey y gloria al Señor la ofrenda la ofrenda que necesita que usted brinde delante del Señor es un corazón constricto y humillado lleva esa ofrenda ante el Rey tu Rey se llama Cristo alabado sea el Señor no está en los hombres hoy no es un hombre al que tienes que montar como aquella mujer un asno y llevar una ofrenda es una ofrenda espiritual es que lleve tu corazón y segundo ve por otro camino si el camino donde estás caminando no te ha llevado a bien el Señor te va a llevar a un camino correcto la Biblia dice Él es el camino la verdad y la vida por lo tanto no hagas lo que otros quizás hacen no te conformes con hacer lo que otros hicieron porque usted necesita tener un encuentro y el encuentro con el Señor a veces es necesario nosotros tomar otros rumbos tomar otras otras decisiones que no afecten gloria al nombre del Señor cuando usted ve que hay gente que ha tomado decisiones que afectan y que no le importa a los hijos y que no le importa la casa y que no le importa son decisiones amados que no están muy basadas en la palabra gloria al Señor pero cuando uno tiene una reflexión y uno tiene un momento para estudiar las cosas y uno dice Señor enséñame el camino por donde debo andar gloria al Señor ese camino especial que esta mujer tomó ese camino que el Señor te invita a que tome reflexiona en esta noche y mira a ver lo que vas a hacer y es posible también que algún líder nos esté escuchando algún líder espiritual independientemente de cual sea su función y vaya a tomar una decisión que no esté a la altura de la voluntad de Dios por lo tanto también el llamado es para ti reflexiona y mira a ver que vas a hacer que no sea que la decisión que vaya a tomar no esté basada en la voluntad de Dios y luego acarrea consecuencias terribles hay caminos que a un hombre le parecen rectos dice la vida que al final son de perdición dije ahorita y voy a repetir que hay a veces ofertas que vienen para tratar de que tú puedas evadir la responsabilidad de lo que Dios te está llamando y lo que Dios quiere contigo y puede ser que en el camino se te aparezca alguien para tratar de engañarte o desubicarte del plan de Dios en un momento dado yo recuerdo hace muchos años atrás cuando yo todavía estaba bien joven digo estoy joven pero no tan ¿verdad? no tan joven como diría el Señor aleluya iba caminando por cuando eso en el pueblo ¿verdad? de Bayamón todavía estaban las tiendas recuerdan las tiendas esas que habían y de momento bajando esa escalera hay una escalera al lado de un negocio eso que había ahí en Bayamón y sale esa señora y entonces se me presenta y entonces se presenta con unas barajas y me dice venga que le voy a leer la mano y venga que le voy a leer y yo le dije ya yo estaba convertido ya yo salí al Señor y yo le dije yo no necesito ni que usted me lea la mano ni que me lea las barajas porque hay uno que me conoce me dijo desde el vientre de mi madre por lo tanto ya las cosas de Dios el Señor me conoce yo no necesito que usted me diga el futuro el futuro mío lo conoce el Señor y de esa manera ¿verdad? respetuosamente sencillamente le dije que no aquella como una oferta de Satana ¿verdad? un joven que está pensando en la iglesia en este caso era yo ¿verdad? y ahí aparece en esa escena así que es posible que venga alguien a tratar de desubicarte de la fuente tienes que tener cuidado reflexiona porque el llamado en esta noche es a la reflexión 798-8850 798-8851 946-8850 el tiempo se va avanza y corre gloria al Señor y la reflexión no trae bendición no solamente a uno personal sino a todos los de la casa eso es así eso es así así que es importante reflexionar y tomar acción porque lo que nosotros ejecutemos y hagamos no solamente nos va a hacer bien a nosotros sino a todos aquellos que están una reflexión puede cambiar literalmente de muerte a vida de de estar en una en una línea para morir para y esa reflexión ese cambio para cambiarte a vida yo recuerdo cuando yo no le servía al Señor yo estaba en el mundo utilizando 20 cosas vicios y muchas cosas que no que no que no convienen y yo me recuerdo que un familiar una vez se me acercó y me dijo la condición donde yo estaba y eso hizo que mi mente llevara a pensar así que la gente me está viendo así que la gente me ve y esa reflexión en mí yo dije no puedo seguir así yo tengo que hacer un cambio y tengo que hacer algo con mi vida y esa reflexión me cambió de ser una persona de 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 problemas de de mentiras de vicios y de y de cosas que no convienen gloria al Señor a buscar el rostro de Dios para ser transformado para ser cambiado por lo tanto esa reflexión es necesaria en nuestra vida y hoy como voz de trompeta y hoy como la voz de aquel hombre que le fue a aquella mujer para anunciarle la eminencia del problema que había hoy a través de estos altavoces el Señor te está diciendo reflexiona y mira a ver lo que vas a hacer gloria al Señor nos llama María Alicea de Bayamón pide por Ángela Alicea y Steven y por los confinados también nos llama Jacqueline de Caguas petición especial por su padre Ramón y la salud también la señora Gómez de San Juan gratitud a Dios y pide por su matrimonio sus hijos y su familia bendito sea el Señor como el mercado del Ares oración por salud y por su esposa también a través del Facebook Live nos están viendo y escuchando nuestra hermana Carmen Álvarez María Jóbríguez Iben Fraticelli Huichi Guzmán Vistarrondo José Lito Vázquez Núñez Diana Soto y su familia pide por la salvación y liberación de su familia Ixia Bernice y Sandra Sullivan gloria al Señor también nos llamó Agustín Martínez de Trujillo Alto pide oración por sus hijos sus nietos sus bisnietos y familia para los pastores y todos que Dios les bendiga Luis Medina un empleo para su hijo la señora Figueroa de Moca pide oración por salud y por la familia Midalia de Río Grande pide oración por salud para sus nietos y que Dios tome control y salud para ella Amado el Señor Ana González también de Río Grande está pidiendo por protección de su familia Carmení Rodríguez de San Juan ruega por la sanidad de ella y que el Señor le dé fuerzas físicas y espirituales un anónimo un anónimo nos está llamando y pide que Dios le ayude para que tome Dios el control claro que sí anónimo que nos está escuchando recuerda que en esta noche el Señor te ha invitado y nos ha invitado a la reflexión gloria al Señor y sin duda alguna en la medida que reflexiones dentro de la voluntad de Dios Dios tomará el control de todas las situaciones analiza y piensa bien vea la palabra de Dios y Dios te va a dirigir en lo que debes hacer Rosa de Aguagüena está pidiendo al Señor por la economía y relación de pareja Catherine de Guaynabo gloria al Señor para poder sanidad sobre sus brazos y salud de sus rodillas que bueno sin duda alguna Dios lo va a hacer porque una de las cosas que hace Dios es que en la medida que nosotros reflexionamos para bien y en su voluntad la Biblia dice que busquemos el genio y su justicia esto es una cubierta ampliada como dicen los asegurados una cubierta ampliada mejor que cualquiera de esas que anuchen por ahí la del Señor es ampliada tiene todos los beneficios en el momento y hasta el futuro gloria al Señor esta cubre ahora y cubre después de la muerte dice el Señor Mista que Él guiará a un más allá de la muerte mejor que esa no hay ninguna reflexión gloria al Señor así es Pastor para ir culminando la reflexión en esta hora la reflexión es una muestra de quebrantar el orgullo hay a veces que hay familias que lo que necesitan para ser restauradas es quebrantar el orgullo es reflexionar es simplemente familias que a veces se aman y están a punto de romperse por simplemente el diálogo por simplemente no reflexionar sobre los efectos que van a tener en su familia y necesitan reflexionar para que el Señor transforme para que el Señor cambie para que esas familias vuelvan y se restauran a todos los amigos que nos han escuchado aquellos que tienen un diagnóstico nosotros también hemos tenido diagnósticos que son adversos y que pueden sacudir nuestra vida pero llega un momento dado que uno tiene que reflexionar y entender que mientras hay vida hay esperanza y uno puede confiar en el Señor y que en esa reflexión usted pueda confiar en Dios no importando lo que usted esté pasando Dios puede tomar el control Dios es un Dios de segundas oportunidades Dios es un Dios de volver a tocar nuestro cuerpo y traer salida así que te invitamos a que reflexiones sobre tu vida y mire a ver lo que vas a hacer gloria al Señor eso también nos deja dicho esta reflexión de que Dios es un Dios de esperanza eso es no estamos sentados aquí en la crisis que vive nuestro país la iglesia tiene que reflexionar y mirar lo que vamos a hacer no nos vamos a detener ante la crisis que estamos viviendo en nuestro país no nos vamos a detener ante las circunstancias que estamos viendo y ante todas las cosas que estamos viendo y aparentemente todo se va a venir abajo gloria al Señor aunque todo se venga abajo en el nombre del Señor la iglesia va a seguir proclamando a Jesucristo hemos reflexionado y el Señor nos ha dicho también hagan lo que tienen que hacer la iglesia va a seguir trabajando proclamando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo hasta que Cristo venga vamos a orar por estas peticiones Padre en el nombre de Jesús ponemos las manos Señor sobre esta lista de peticiones que han entrado a esta cabina de transmisión en la noche de hoy cada vida que nos ha llamado cada persona Señor que ha tenido alguien en un acto de fe de reflexión llamar en esta hora Señor y poder traer su petición es porque sabe que tú tienes el poder tu palabra ha sido traída y tú añades a tu palabra bendición Señor porque en ella hay bendición hay sanidad y prosperidad en ella Dios hay esperanza gloríficate en cada una de estas vidas en el nombre de Jesús Señor allá aquellos que no han podido llamar pero que también están reflexionando oh Dios mío que alcance la bendición mayor y que es tener a Cristo en el corazón en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén Dios te bendiga mis amados hermanos será hasta el próximo sábado alabado sea el Señor este que le habló el Pastor Francurus Pastor José Rodríguez Pastor Francisco López amén que Dios te bendiga Dios te bendiga alabado sea Dios gloria a Dios aquí Dios en esta noche por todas las ondades de este día